Preguntar, hablando en el corte comercial con Juan Carlos, llegamos a una conclusión que pareciera que el mensaje de hoy del presidente es voy a hacer un poco más de lo mismo, solo que me tienen que dar más tiempo para que dé resultados y para que se sienta la efectividad de mis programas. ¿Lo interpretaste?